Fui taggeado en un tag freaky, así que vamos con ello El canal que me taggeó en este tag freaky fue el canal de MDM Comics Ya es un canal argentino, así que bueno, como nombre tag freaky Tiene que ver más con cosas freaky, no solamente con el mundo de comics Sino que con cosas freaky en general, aunque sí, está cargado mucho al comics Pero vamos con la primera pregunta, ¿Cuál fue tu primer comics? Este lo he mostrado varias veces dentro del canal, es este Superman número 26 de la editorial Beat Está en su bolsita con un cartón, no lo voy a sacar porque en realidad está muy muy delicado Ya es un comic publicado en el año 1992 y ese mismo año lo tuve en mis manos Ya sé que hay algunos que están viendo este canal que seguramente ni siquiera eran proyectos Ya en esa fecha, así que ya se imaginan más o menos cuántos años estoy coleccionando comics Así que este fue mi primer comic, el primer comic que leí en realidad Porque anteriormente me había regalado un comic, no lo pesqué, se perdió por ahí Me lo sacaron, no sé, pero se perdió Y este es el primer comic que debo decir que leí y que realmente comenzó todo lo que fue mi colección de comics Después la otra pregunta sería ¿Cuál ha sido el mejor comic que leíste este año? Bueno, ha pasado 2019, estamos en 2020, pero han pasado muy pocos meses Así que voy a tomar como referencia el 2019 Y entre ellos hay que decir que uno de los mejores comics que leí fue este Thor, el carnicero de dioses Aprovechando la instancia también para hacer publicidad Para mi tienda, uno de los mejores comics que pueden encontrar acerca del dios del trueno Es este carnicero de dioses Donde aquí comienza la etapa donde Thor Odinson deja el martillo Y finalmente lo toma Jane Foster Aquí están todas las bases, así que pueden tenerlo ahí para leerlo Y también para interiorizarse de lo que va a venir en la próxima película de Thor Thor Love and Thunder Donde Jane Foster va a ser Thor Algunos le dicen Cheethor, pero en realidad va a ser Thor La diosa Thor Donde comienza esa etapa Comienza aquí, en una de las mejores historias que yo, por lo menos, he leído de Thor Thor, el carnicero de dioses Disponible en mi tienda La siguiente pregunta es ¿Coleccionas Funko Pops? La respuesta es no No colecciono Funko Pops Creo que son unas figuritas un poco sobrevaloradas Es mi humilde opinión Sé que a muchos les va a molestar Sé que aquí tengo hartos Funko Pops Pero todos estos han sido regalados Ya se agradece todos los regalos Y encuentro que también los Funko Pops Para aquellos que son un friki Es la mejor opción Porque encuentras Funko Pops de todo Y la pregunta también es ¿Cuál es tu favorito? Bueno, dentro de la colección que tengo Mi favorito es este Jay Garrick De Tierra 2 Del Arru Verso John Wesley Chip Interpreta a este personaje En el Arru Verso En Flash Es muy bonita La figura Tiene muchos detalles Y tiene una base Como pueden ver ahí Para que se pueda apoyar Perfectamente Es una figurita Muy, muy bien lograda Esta es de mis favoritas También tengo otra de Arru Que esa fue la primera que tuve Que me lo gané en un concurso Pero esta me la regalaron Y la encontré Muy, muy bonita Muy original Me gustó bastante Dentro de lo que se puede Dentro de los Funko Pops Obviamente No son figuritas feas Ya sé que algunos pensarán Que voy a odiar A los Funko Pops Pero en realidad no Si es que tuviera la oportunidad De comprarme alguna figura Me compraría otra Como por ejemplo Un Marvel Legends O un DC Multiverse Son un poquito más costosas Pero no tanto tampoco Ya, encuentro que los Funko Pops Son muy costosos Y no son tan bonitos Según mi parecer Una joyita que no has mostrado Aún en tu canal Es la siguiente pregunta Puede decirse que es parte De la colección Ya que tengo de superhéroes Que es este Batimóvil Así seguramente en perfil No lo van a reconocer mucho Pero si lo empiezo a dar vuelta Ah, ya lo empiezan a reconocer Es el Batimóvil De la serie animada Ya, de la serie animada De 1992 100% metálico De los mismos que crearon Los otros Batimóviles Que les mostré anteriormente De hecho viene con una figurita Metálica del Batman De 1992 Ahí lo pueden ver Ya, para que vean Las proporciones más o menos Esta es una de las joyitas Que tengo dentro de mi colección O se puede considerar Colección de cómics Si, porque es De un personaje de cómics En este caso de Batman Una verdadera joyita Se abre ahí El capot Con el motor cromado Una verdadera joya Con un Batman También Ahí Está Muy bueno Muy bueno Como dije Una verdadera joyita Que no había mostrado En el canal ¿Cuál es el santo grial De tu colección? Bueno Esto también se puede considerar Una joyita O sea, santo grial Y joyita A la vez que no mostré Pero aprovechando La segunda pregunta Lo voy a mostrar aquí Que es este La noche más oscura Número 2 ¿Pero qué tiene de particular? Si es la grapa Publicado en español No tiene ni una gracia Bueno Aquí está la gracia ¿Qué es eso? Es la firma Del mismísimo Ivan Reis Dibujante De esta espectacular Saga Que dibujó Todos los números De esta saga Dibujó también La guerra de los Sinestro Corps Dibujó gran parte De la serie De Green Lantern Acompañando a Geoff Jones Actualmente está dibujando La serie de Superman Así que es una joyita Fotos de cuando lo firmó Están en el Instagram Yo con Ivan Reis Así que lo pueden ver ahí Esta es El Santoriel De mi colección Ya La noche más oscura Una grapa Publicada en español Por Planeta de Agostín Que eso también Lo hace muy especial Ahora si tú vas a comprar Por ejemplo La noche más oscura Siempre está En un recopilatorio Tapa dura Tapa blanda Pero siempre está En un recopilatorio Es muy difícil Poder encontrarlo En su publicación Original en español En grapa Ya además Que Planeta de Agostín Ya no publica De ese cómics Sino que lo hace S.C. Ediciones Así que lo hace Mucho más especial Y autografiado Como dije Por su dibujante Ivan Reis No me creen Vayan a mi Instagram Arroba de todo un poco En cómics Y ahí busquen las fotos Donde Ivan Reis Firma Este ejemplar La joya de la corona De mi colección La siguiente pregunta es ¿Coleccionas algo más? Si colecciono algo más Colecciono Autos a escala Bueno como pueden ver El Batimovil Y los otros Batimovil También se pueden considerar Dentro de la colección De autos a escala Pero por ejemplo Aquí tengo Otro de la colección De autos a escala Que tengo Que en este caso Es el Mitsubishi Lancer Evolution 7 De Brian O'Connell Que utilizó En rápidos Y furiosos 2 Más rápido Más furioso Se tradujo En español Bueno ahí se pueden Abrir las puertas También es otra De las colecciones Que tengo El capó Es un poco más difícil Ah no Ahí está el capó Abierto con el motor Las ruedas giran Así que Es una Es otra De las colecciones Que yo Realizo Aparte De los cómics Que son estos Autos a escala Tengo de esta escala Y también tengo Otros más pequeños Pero no solamente De películas Colecciono Sino que también Me gustan También los autos De carrera Específicamente Los autos de rally Así que Dentro de la misma Escala Pueden O tengo Bien digo Colecciones Como por ejemplo Este Fiat.S2000 Que compitió En la IRC Ya Y también En el campeonato Mundial De rallies Ya Aunque fue Desplazado Este modelo Por el Peugeot 207 S2000 Que prácticamente En la categoría Lo ganó todo Bueno Es un poquito Clase de historia En cuanto a autos De rally Se refiere Que también Es parte De lo otro Que colecciono Autos de rally Que si ustedes Me preguntan Deporte favorito Es el rally Actualmente también El rally cross Y me estoy Adentrando bastante En lo que es La formula 1 Que son otras Pasiones que tengo Ahí están Como pueden ver Aquí Voy a Tomar otro Que no se me caiga Parte de las otras Colecciones que realizo Y última pregunta es ¿Cuál es el último cómic Que compraste? El último cómic Que compré A la hora Ya de estar grabando Este video Es este Los nuevos titanes O jóvenes titanes El contrato El contrato De Judas Parte de la colección DC De novelas gráficas Parte de la colección Salvat Que se está lanzando Actualmente En un kiosco En nuestro país Aquí en Chile Debo ser sincero No estoy siguiendo La colección Actualmente Pero compré Este cómic Ya porque Es una de las Grandes historias Que está dentro De ese De ese colección De ese coleccionable Bien digo Y que una historia Que no tenía Y que es muy difícil De conseguir A menos que sea En un recopilatorio Y que valen Demasiado dinero Aquí por la mitad Y en un formato También tapadura Lo pude conseguir Está muy bueno No lo termino de leer aún Pero hasta ahora La historia va excelente Y la última Es Recomienda Tres canales Comiqueros Bueno dentro De los primeros canales Que recomiendo Está Comics Bugs Que es un canal Español Que él siempre Está reseñando Distintos Comics Para que ustedes Lo puedan ver Es muy interesante Además que no hace Los videos Tan extensos Para aquellos Que no les gusta Ver por ejemplo Videos muy largos Sino que te digan Oye este cómic Es bueno por A, B y C motivo Ahí lo tienen Un excelente Comic Tuber Si se le puede Llamar De alguna manera El otro Es un canal Chileno Que es Ojeando Como ñoño Ahí también Él hace revisiones De todos los cómics Que están saliendo Semanalmente En nuestro país Y él está Por ejemplo Viendo Constantemente Las ediciones Que están saliendo De la colección De ese Salvat Y también Otras joyitas más Que de repente Saca por ahí Y por último También es Devorando cómics Otro canal Chileno Que el Devorando cómics Hablan De cómics Ahí netamente Se sientan Tres personas Y hablan De cómics Ellos tienen Un podcast Tanto en youtube Como en spotify Así que está Excelente Para aquellos Amantes Del cómics Que les gusta Una buena conversación De cómics Ahí tienen Devorando cómics Bueno amigos Y obviamente Tengo que taggear A alguien Y ya que los nombres Taggeo A ojeando Como ñoño Y ya devorando cómics Para que puedan responder Este tag Freaky Así que ahí les dejo La invitación Hecha para que Ustedes Quienes están viendo Este video También vayan Donde esos canales Y les digan Que puedan responder Este tag Las preguntas Las voy a dejar Aquí abajo En algún comentario O en algún comentario Fijado O en la caja De la descripción Si te gustó Este video Dale un like Si no te gustó Un dislike Que también es bienvenido No hay problema Quieren responder Este tag Freaky Déjalo aquí abajo En la caja De los comentarios 100% Bienvenido Los nuevos Pueden suscribirse Aquí arriba Quieren ver Una lista De reproducción Interesante Aquí les dejo Varios videos Buenos Por mi parte Me despido Soy Jopek Y nos encontramos En otra edición De las video reseñas En otra edición De las video